Ahora, la voz de aquellos que no tienen voz, Rafael Ventura sin censura, con él Julio Clemente también. La voz de aquellos que no tienen medio para expresarse, aquí está Rafael Ventura sin censura, pero más adelante, el ángel del pueblo estará aquí, estaremos dirimiendo la situación que se ha presentado con Named, la señora estará en contacto con nosotros. ¿No, Felipe? Queremos felicitarnos a nuestro gran amigo Nevi Pérez Sánchez. Buen amigo. Un hombre que gana esa institución. Serio, una reserva moral. De la policía, es cierto. De la policía. Por eso somos sus amigos. Y queremos también felicitar al hijo del doctor Cruz y Miniano. ¿A Cruzito? Sí, sí. ¿Está de cumpleaños también? A Luis Antonio Cruz y Miniano. El hijo del doctor está de cumpleaños. Luis Antonio Cruz Camacho, no me mandaron fotos, porque en casa del herrero, cuchillo de palo. Un gran ser humano, de tal palo ahí, de muchos valores, de mucha integridad, formalito, o sea, muy bien, Cruzito. Salude también al doctor Laureano. Felicidades. Oye, al doctor Laureano que está ahí. Antes de ayer estuvimos en el colegio médico, se le entregaba un reconocimiento a Cruz y Miniano, el reconocimiento del doctor Profirio Rojas Ninak, de parte de este organismo de derechos humanos que dirige el doctor Mercedes. Muy bien. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo sí sé lo que el doctor Cruz y Miniano valora ese premio porque lleva el nombre de un gran amigo de él. Así es. De un hombre que Cruz y Miniano lo quería como un hermano. Le dolió mucho eso. Lo admiraba mucho también. Mira, por último. ¿Por qué te ríes? Antes de eso se resolvió el lío de los camiones, de los camioneros, de los camioneros. Ayer incluso estuvimos con Malespin, Graimer, Ventura y yo. Dijimos que íbamos a intervenir, Malespin, tal y como nos garantizó. Pero eso no es problema, bien. Entonces, los camioneros también. La idea era que todo el mundo armonizara, que no hubiese asunto de chantaje, de cosas. Sino que sobre una base de la justicia podamos todos caminar juntos, ¿no? Que se le busque una solución para el porvenir, ¿eh? No, no, no. Porque eso no se puede estar repitiendo. Se perdieron millones ahí. El marco legal está ahí. Sobre todo tiene que ser una decisión legal. Una decisión política. Porque no ha leído la ley 305, que supuestamente en la que ellos se basan. Pero si se basan en esa ley, es inconstitucional. El Conep sometió y logró la aprobación de una ley que regula eso. Y el monopolio está prohibido. Fenatrado. Exacto. Fenatrado a partir de ahora. Tiene que medir bien sus pasos. Acogerse a la ley. Acogerse a la ley. Cualquier ley que estimule el monopolio es inconstitucional porque la constitución lo prohíbe. Exacto. Vamos arriba. Ya, por último. Miren, señores. Hay muertos vivos y muertos vivos. ¿A qué usted se refiere? Luis Eduardo Coco, de 23 años, desapareció. De la faz de la tierra. Su madre, que vive en Villameya, la llama... Luego de buscarlo 18 días, le dicen... Apareció un cuerpo con la característica de su hijo aquí en el malecón. Ella fue. Cuando vio el cuerpo le pareció que era su hijo. Se lo llevó. Llorando. Su hijo muerto lo enterró. Le sacó papel de defunción y lo enterró en el cementerio de Cristo Rey. ¿Y qué pasó ahora? A los cuatro días, el hijo la llama mamá y ella por poco le da un infalco. Sí, sucedió ese caso. Vivo, 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 muerto. ¿Qué pasó ahí? El doctor no está dando testimonio de que es así también. ¿Conoce el caso? Sí, cómo que se hace cierto. Pero tú te imaginas. Pero hay un lío. Hay un lío ahora. Resulta que Coquito, que como le dicen al hijo... ¿Qué pasa ahora, Coquito? Estaba, era donde un amigo de vacaciones. En Loma Bello. Entonces ahora es... No estaba muerto. Que Coquito es un muerto vivo porque lo enterraron y le sacaron papeles de defunción. Y ahora tiene que revertir todo ese asunto que le salió a Coquito gratis por el amor de su madre. ¿Y a quién enterraron? Pero a Kirinito le salió por el amor al dinero. ¡Madre mía, Coquito!